Música Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la franja de una rosa que en el campo brota la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Música Oye Isabel tengas tu cara Oye Isabel encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Música Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la franja de una rosa que en el campo brota la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Música Oye Isabel Oye Isabel Oye Isabel Cuando hablas palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel El DJ más raza De la raza DJ Playbar Y por el campeón del ritmo Petición a petición